A 60 días de iniciarse el plantón, tierra y libertad por campesinos mixes que se oponen al corredor transísmico, policías estatales y guardias nacionales retiraron a los manifestantes de las vías férreas Mongóñe Viejo en el municipio de San Juan, Guchicovi. La Asamblea de Pueblos del Istmo en defensa de la tierra y el territorio reprochó el desalojo y la detención de seis personas, de las cuales se desconoce su paradero.